¿Cómo le va, Roberto Carles? Buen día, soy Javier Vicente, aquí en la mañana de 7.0, el programa de Luis de Lía. Gracias por atendernos, Carles. Sí, tal. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, lo hemos seguido en el Twitter y ayer lo veíamos bastante entusiasmado con la propuesta de reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández. Sí, por supuesto. ¿Cómo no están entusiasmados? Bueno, lo que se está haciendo es comenzar a saldar una de las deudas pendientes de nuestra democracia, que es la reforma del Poder Judicial. Así que, bueno, es un primer paso que se da, muy importante, comenzando a atacar uno de los problemas institucionales que tiene nuestro Poder Judicial, que es la concentración de poder en el Foro Federal. Y, bueno, además, abriendo a una serie de consultas que son las que va a dirimir este Consejo de Asesores, que tienden a abordar cuatro cuestiones muy puntuales y que son de suma trascendencia institucional, como son el funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y de los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa. Así que sí, es imposible no estar entusiasmado. Qué bueno, qué bueno, porque alguien que conoce del tema y al que le tenemos aprecio, digamos, por su pensamiento, opine muy bien de esta reforma, nos hace bien. Nosotros en general estamos preocupados, y porque también remite a la situación que está viviendo Luis de Lía, como preso político, estamos preocupados por un Poder Judicial que ha sido la punta de lanza del software, de la guerra jurídica que se desató en la Argentina, y que ayer bien señaló Alberto Fernández como uno de los graves hechos del Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. El Fuero Federal Penal Porteño es un fuero que en la década del 90 se reconfiguró para asegurar la impunidad de los hechos de corrupción de aquellos años, con una concentración de poder fuera de lo normal, y que en los últimos cuatro años ha tenido una función que no había tenido antes, que fue la de perseguir políticos opositores, ¿no? Por las causas más diversas, y como ya sabemos todos, con testigos truchos, peritajes fraguados, pruebas inventadas, testigos o imputados mal llamados arrepentidos, extorsionados o remunerados por el poder político, abuso de la prisión preventiva, y en general un desconocimiento de todas las garantías del debido proceso. Bueno, esto sumado al conocimiento público, que ha tenido una situación que todos conocíamos, o que muchos conocíamos, pero que, bueno, cobró Estado Público el año pasado, como es la connivencia de los servicios de inteligencia con parte de esa justicia federal, bueno, justifica y, frente a la sociedad, explica la urgencia de estas reformas, ¿no? Lo que debemos decir, por cierto, que ya se ha dado un primer paso con la intervención de la AFI, la decisión del presidente, de la interventora Cristina Camaño, de desvincular por completo a los servicios de inteligencia, en todo aquello que no sea necesario, de las causas judiciales, ¿no? Que es también un primer paso importante que ya se ha dado. Claro, ahora, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible que miembros del Poder Judicial se llevaran a la deriva a la propia justicia, incursionando en un terreno que no le corresponde al Poder Judicial, por cierto? ¿No estaban los anticuerpos necesarios para evitar este tipo de cosas? ¿Cómo fue posible una doctrina de Irursun, que hoy en día, por suerte, para los adversarios políticos en ese caso, no se siga adelante, ¿no? El problema es la concentración de poder. Cuando el poder está concentrado en pocas personas, y hay pocas instancias que controlen y que revisen lo que se hace, los abusos de poder tienen lugar. Eso sigue simple. Si yo tengo la posibilidad de hacer lo que se me da la gana, no tengo instancias que revisen lo que hago, o las que deberían revisar lo que hago, están en la misma, ¿no? Y no hay controles externos, si la ciudadanía no se interesa, o no tiene forma de participar y de controlar, y además hay un bombardeo mediático permanente, que nos hace creer que hay buenos y malos, ¿no? Y que los hay, pero es como por lo general se lo presenta en el sentido inverso. Bueno, todo eso sin duda dificulta, ¿no? Esta situación que, como digo, se configuró en la década del 90. Ahí es donde el problema de la justicia penal federal se agrava, hasta llegar a lo que hemos visto en los últimos cuatro años. Claro, claro, claro. Digamos que entonces esta reforma del Poder Judicial, de alguna manera, viene a corregir y a generar esos anticuerpos que no permitan más, el propio presidente lo dijo, ¿no? Que la justicia ya no sea permeable, o el Poder Judicial en este caso ya no sea permeable a los intereses del Poder Económico, o a los medios de comunicación. Exacto, como decía recién, los abusos de poder son posibles cuando hay una excesiva concentración de poder y cuando no hay instancias de control suficientes. Bueno, esto es lo que se quiere remediar con esta primera reforma, que ya digo, es un primer paso, pero es un primer paso enorme y muy importante, que va en ese sentido, en el sentido de desconcentrar este fuero, que es un fuero que tiene una trascendencia política enorme, porque es el que investiga y juzga los supuestos delitos cometidos por los funcionarios del gobierno federal, del gobierno nacional, y que siempre ha tenido distintas funciones, a veces encubrir delitos, en otras ocasiones ha tenido también actitudes de tipo extorsivo con el poder político, es decir, bueno, en la medida en que el poder político encubra mis propias irregularidades, no avanzo con una causa, por ejemplo, y si me apuran con un juicio político, o con un juicio de enjuiciamiento, mejor dicho, bueno, entonces apuro yo también una causa contra el político, el dirigente de turno, para asegurarme el puesto, esto lo hemos visto en infinidades de casos, una lógica extorsiva y pendular, también, ¿no?, con esto de adaptarse siempre a los tiempos políticos. Bueno, eso es cualquier cosa menos justicia. Ahora, Roberto Ramés, con él estamos dialogando y tratando de profundizar en el conocimiento de esta reforma judicial que ayer se presentó. En ese sentido, digamos, la anterior propuesta que había presentado Cristina tenía en cuenta algunas participaciones, digamos, de la organización social, de la sociedad, también instancias de elección de jueces. ¿En esta reforma no está previsto eso? No, no había elección de jueces. Lo que había, en aquel momento, se había previsto era la elección por el voto popular de algunos miembros del Consejo de la Magistratura, es decir, de los que actualmente son elegidos por sus pares, ¿no? El Consejo de la Magistratura está integrado por jueces y también por representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y por representantes de estamentos, ¿no? Como son los colegios de abogados, las universidades. Bueno, lo que se proponía era que esos miembros, representantes de colegios de abogados, universidades, los académicos, fueran elegidos por el voto popular. No elección directa de los jueces. Me entiendo. Y tampoco se preveía ninguna reforma de la Justicia Federal en aquella reforma judicial, que es lo que se está proponiendo ahora, ¿no? Ah, ahí está el dato, el dato de diferencia, digamos. Sí, sí, no había ninguna reforma del Fuero Federal Penal ni del contencioso administrativo, civil y comercial, como también se está proponiendo, ¿no? Que eso también es una reforma que es un poco más difícil de entender porque se habla menos, ¿no? Los jueces federales los conoce todo el mundo, los nombres son todos nombres que escuchamos todos los días. Pero la Justicia Civil y Comercial Federal y el contencioso administrativo federal son dos fueros también muy importantes y que han tenido también problemas que, obviamente, son menos conocidos por la sociedad, ¿no? Problemas de competencia, de forum shopping, de esta forma que tienen algunos de elegir quiénes van a ser los jueces que van a llevar sus causas, ¿no? Que son prácticas bastante poco transparentes, por cierto. Bueno, esto también, esta propuesta de fusionar los fueros civil y comercial y contencioso administrativo tiende a resolver esta cuestión. Bien, bien. Y en el tema de la Corte, evidentemente, no está, digamos, en la propuesta de lo que se va a tratar en el legislativo, sino que, en este caso, atañe a la comisión que se crea, ¿no es cierto? Para analizar una... Exacto. Se ha creado... ...de otros organismos. Correcto. Se ha creado una comisión de 11 miembros con paridad de género, con representantes de distintas provincias, miembros de superiores tribunales de provincia, es decir, bien plural desde todo punto de vista, que va a tener la misión de elaborar propuestas a partir del 18 de agosto y en un plazo de 90 días, por supuesto, propuestas no de carácter vinculante, que va a evaluar el presidente y a partir de esas propuestas que podrán ser elaboradas en mayoría, los miembros también podrán expresar sus disidencias, cuando no puedan ponerse de acuerdo y el presidente con esos insumos, bueno, decidirá qué es lo que hay que hacer con esas cuatro instituciones que mencionaba al principio, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, ¿no? Claro, claro. ¿Usted cree que va a haber muchas reacciones desde el mismo Poder Judicial y ni que hablar de esos intereses de poder económico a los cuales siempre ha sido muy permeable, sobre todo del Poder Judicial Federal? ¿Va a haber una reacción? ¿Puede llegar a declararse una inconstitucionalidad? ¿Cómo la ve, Carles? Bueno, la reacción ya la estamos viendo en los medios, ¿no? Las tapas de algunos diarios la estamos viendo en una oposición que ni siquiera se ha prestado a asistir al anuncio. Bueno, esos son signos negativos, ¿no? de una voluntad de obturar el debate y de mantener este estatus quo que es nefasto. Ahora, por más resistencia que haya de una parte de la política vinculada al poder económico y del propio Poder Judicial, a mí lo que me queda claro es que hay una cierta conciencia, incluso de parte de la oposición y también del Poder Judicial de que la situación es insostenible. el Poder Judicial tiene un 70% de desconfianza de parte de la ciudadanía, el número es más alto todavía respecto de la Corte, hay un estudio que indica que tiene de la Universidad de San Andrés que le atribuye un 80% de desconfianza ciudadana. Bueno, un órgano de gobierno no puede funcionar con esos niveles de desconfianza ciudadana y yo creo que ellos mismos incluso por un instinto de supervivencia para que esto no termine con un que se vayan todos judicial tendrían que pensar que la reforma es necesaria y es necesario un saneamiento y que algunas prácticas que vienen de muy lejos terminen de una buena vez por todas y tengamos una sana administración de justicia. Roberto Carles, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado y del modo que nos ha ayudado a entender un poco acerca de esta propuesta de reforma judicial que para nosotros es tan trascendente. No, al contrario, gracias a ustedes y si me permiten por este medio quisiera hacerle llegar un fuerte abrazo y toda mi solidaridad a Luis. Gracias. Gracias.